Buen día, buen día, damas y caballeros, queridos televidentes que todos los días están con nosotros. Hoy, jueves 23 de abril del año 2015, se está feo el gobierno. Renuncian del gobierno funcionarios miembros de la Fuerza Nacional Progresista, partido que hace 20 años pertenece al llamado y selecto grupo de partidos. Bloque Progresista, hace 20 años y Vincho nunca había roto lazos con el PLD. Pero es a nivel administrativo. Fueron las funciones que él tenía en el Estado que renunció. Pero él sigue perteneciendo al Bloque Progresista. Que eso esté claro, porque ayer se estaba hablando de que fue que habían renunciado del Bloque Progresista y no es así. Lo que ellos renuncian es de los cargos que tenían en el Estado. Ellos siguen perteneciendo al Bloque Progresista desde hace 20 años. Y es un partido que siempre ha estado al lado del PLD. La Fuerza Nacional Progresista informó ayer en la salida del gobierno, su presidente Marino Vinicio Castillo, renunció de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, su hijo Pelegrín Castillo, al Ministerio de Energía y Minas, José Ricardo Taveras Blanco, a la Dirección de Migración, que es muy buen trabajo en migración, todo así no es señor, muy buen trabajo, y Norberto Rondón, a la Presidencia del Consejo de Fronteras. Motiva la decisión en el que en el gobierno pretende modificar la Constitución sin referéndum, para impulsar la reelección del presidente Danilo Guedina. ¿Qué dice la gente de la renuncia de los Ginchos Castillo? De la Fuerza Nacional Progresista del Estado, no del Bloque Progresista. Buen día. Bájame un poquito el televisor, por favor, para poder entendernos. Dímelo. Sí, está bien. Sí. Baja el volumen del televisor, por favor. Le estoy llamando, porque en realidad, Vinicio ha hecho como un hombre que yo que es. Yo soy peregrinita, y yo llamo a Leonel y a Danilo a no dejarse llevar de algunos grupos que tienen ellos detrás, de algunos hombres y mujeres quizás mal pensantes, que quieren llenarse la saqueta olvidándose del país y olvidándose de los pobres, olvidándose de que este país está en manos de ellos dos, no solo el gobierno, sino el país que está en manos de los dos, República Dominicana, porque son dos hombres inteligentes de verdad y que la gente está detrás de ellos. Pero creo que Vinicio Castillo, en verdad, hizo lo que tenía que hacer porque le hizo posición también a ese mismo grupo que quería que Leonel se religiera, creo que fue en el 2002. ¿En el 2011? Sí. General, eso, muchísimas gracias por su llamada, mi don. Buen día. Buen día. Buen día. Démelo. Hello. Baja el volumen del televisor, por favor. Cómo no, cómo no. Cuéntamelo, dime ahora. Bueno, respecto a la opinión que usted recibió, esas familias se vieron de anunciar antes. A 40 años que esa familia le está haciendo tanto a la Nación, ¿cuáles son los aportes a los castillos? Bueno, ellos siempre han defendido... Ellos siempre han defendido la patria y el honor dominicano. Hay que darle honor a quien honor tiene, ¿eh? Bueno, pero... Porque lo único que se han tirado los pleitos de los haitianos son ellos, y nadie se los ha tirado, ¿eh? De eso tengo claro. ¿O no es así? No, 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 pero claro que no. Este pleito de los haitianos no es así, que se defiende. Es que nosotros tenemos un canciller que está aquí en el trabajo. Se está medio... Se está entrecortando la llamada. ¿Aló? Sí, le escucho. Bueno, dígamelo. Le decía... El pleito de los haitianos se supone que aquí hay la institucionalidad del país manda y dice quién debe asumir esa posición. Tenemos un canciller. Entonces... Pero lo hace el trabajo. Bueno, entonces si no lo hace, lo que hay que restituirlo. Ahora, un señor que dice que defiende la ética, que dice que defiende la ética, no debe trascender la frontera. Ellos debieron haber renunciado hace 40 años más. No debieron haber sido designados nunca. Si esa familia no hubiese defendido a nosotros los haitianos, ¿dónde estaríamos nosotros? No, no es la misma posición. ¿O es que entonces este pleito tiene más hombres? Pero tiene más hombres, pero no hacen el trabajo. Bueno, no... Porque... Pero no es... Está bien. ¿Tú has salido a defender a los haitianos? La situación de los haitianos. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Gracias por tu llamada. Buen día. Buenos días, Víctor. Dímonos. Víctor, oye, en una ocasión, el tirano Trujillo dijo lo siguiente. Que eran mucho más los que iban a hablar en mal de él, pero eran muy pocos los que iban a hablar bien de él. Sí. El tipo habla demasiado. Gracias por tu llamada. Podemos soportar. Buenos días. ¿Bien día? ¿Me va todo bien? Bien. Una gente que llama todos los días para decir lo mismo. Llame un día para decir que hay una tubería rota en el barrio suyo, que no hay agua, que la basura se está tragando el municipio, que hay una escuela que tiene dificultad, que hay un hospital sin medicina, nada de eso. Solo lo que le importa es la disparatología política. No puede ser. Mira, una cosa curiosa. En la Plaza de la Salud no hay botica popular. No. No hay. ¿Cuál es la justificación? No hay mucha gente, diga. Mucha gente y muchos pobres. Sí. Todas las farmacias son privadas. Sí. Así es. ¿Qué justificación tiene? La directora de Promeses, ¿cómo se llama? Vaina Núñez. Para que no haya una botica de Promeses en la Plaza de la Salud. ¿Cuál es la justificación? No tiene que haber. No hay ninguna justificación. Elena Núñez. Ahí va gente pobre cada día. Y si tiene que comprar una medicina de emergencia, es una medicina cara de la que venden las farmacias privadas. A ver si alguien le dice a la señora Elena Núñez, directora de Promeses, que ponga una bodeguita de medicina de la de Promeses en la Plaza de la Salud. O cerca. O a una esquina. Si no hay local disponible dentro de la plaza, en el frente, al lado o atrás. O si no es una mafia, ¿qué hay para impedir que haya medicina barata en la Plaza de la Salud? Y beneficiar al dueño de la farmacia privada. De la farmacia rica. Claro. El gobierno de Luis Abinader aquí. Gracias. Gracias. El gabinete de Luis Abinader. El gabinete de Luis Abinader. Explícame. ¿Y para dónde va eso? No. Son toditos amigos míos los que están ahí. ¿Dónde van? ¿Qué es el gabinete? Oiga el gabinete de Luis Abinader cuando sea presidente de la República. Víctor Reaza. Creo que es director ejecutivo de la Asociación de Distritos Municipales. Un municipalista. Ayuntamiento no gobierna. No. Emanuel Bautista. El hijo de Andrés Bautista. Altagracita. Amiga mía, Altagracita. Diputada de Monteplata. Una fajadora histórica del PRDismo. Fajadora histórica. Una mujer humilde. Pero una dirigente. Mira. Como poco dirigente tiene el PRD. Seria. Trabajadora. Altagracita de Monteplata. Roberto Furcal. De allá de las matas de Falfán. Maestro y buen dirigente de la ADP. Era de milagro. Y ahora es el director ejecutivo. La campaña de Luis Abinader. Porque se fue José Peñagua. Tony. Tony. Orlando Jorge Mera. El hijo de Jorge Blanco. Que Miguelito lo hizo secretario general del PRD. Con un fraude que le hicieron a Guido Gómez. Sí. Y después se le fue del partido. Yadira Enrique. Yadira es como una tía mía. Como una hermana. Porque la esposa de Vicente. Vicente y papá eran hermanos. Los Sánchez Baré. Tenían una relación primaria. Con los gerames de Ciudad Nueva. Por ahí. Eligio Jaque. En el hijo no hay que decir nada. Todo el mundo sabe quién es el hijo Jaque. Y José Paliza. El diputado de Puerto Plata. Y en el gabinete Manolo. Que te va a gobernar. Tienes el 16. ¿Qué gabinete? ¿Qué gabinete? ¿Qué gabinete? ¿Con ese gabinete le van a ganar Hipólito? No. 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 Y el hijo de Andrés Bautista. Puedo ir a ningún sitio a convencer a nadie. Puede ser. El segundo que está ahí. El segundo de izquierda o derecha. El Manuel Bautista. El que está al lado de Tati. De la señora. De Altagracita, perdón. Presidente de la Cámara de Diputados. Cuando Luis gane. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Y a Holandito, que le hizo un fraude a Guido en el PRD, va a ser secretario general. Qué penco gabinete. No vamos a disfrutar de ese gobierno. Va para acá. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Qué guay. Risa. Hoy, ¿tú sabes lo que es el gabinete de Lionel? Y lo que fue el gabinete de Hipólito. Sí. Y los gabinetes de Balaguer. Y el gabinete de Danilo Medina. Todos expertos. Ahí no hay un solo improvisado. O del sector público o del sector privado. Tú lo ves y cualquiera de esos gabinetes y por encima de la ropa se le ve. Y no es que lo conozca a todo el mundo. Por ejemplo, a Miguelito Pimentel Carey. Que está en la UISOGE. No lo conoce mucha gente porque él siempre está en el sector privado. Sí. Pero cuando aquí no se hablaba de construcciones hoteleras turísticas importantes. Miguelito era de uno de ellos. A José Ramón Peralta nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Pero todo el mundo conoce lo que es Constanza Agua Industrial. Sí. Una empresa de 50 años. Procesando la producción nacional. Sí. A Gonzalo Castillo nadie lo conocía. Pero todo el mundo sabe lo que es Lidosa. Y las cosas de la computadora. ¿De él? El Iconza, ¿qué se llama? Mineconza. 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 Todo el mundo sabe lo que es. Y aeroambulancia. Y aeroambulancia. Claro. Y Orgo Fernández es uno de los ingenieros que más sabe de agua. En este país. Y un constructor grande. Porque tiene 30 años en el Indri. Orgo Fernández. Así como lo ve. O sea, no es un improvisado. Tú lo ves en Prietico. De allá de Dajabón. Tiene más de 30 años en el Indri. Como empleado subalterno. Conoce el Indri. Se formó ahí. Y tú coges para el banco de reserva. Y ahí está el Paniagua. Banquero del Popular de muchos años. Y tú coges para Hacienda. Y tienes Simón Lizardo. Señores, hace 30 años. 30 años. O cerca de 30 años. Simón Lizardo era vicepresidente de tarjeta de crédito del VHB. Hace 30 años. Claro. Hace 30 años. Yo me casé. Y vivía en los tres brazos. Hace 30 años que no hay más cargo para él. Dueño del banco. Este tenía que hacer. Y dejó todo eso para ir a fuñir con la política en el 96. Con función pública. Tome el gabinete. ¿Quién va a votar por eso? Y él le coge para el palacio el gabinete. Pero Danilo y ahí está César Pina. Ahí está. Un don pesa donde quiera que llegue. Claro. Un don. Y coge hasta para donde Montalvo. Que es el tipo más complicado que hay en el gobierno. Hace 30 años. Montalvo era presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Claro que sí. Antes de Roberto Santana. 30 o 35 años. En los años 70. Va para acá. Y con una familia de empresarios agropecuarios. No sé si la gente se acuerda. Un supermercado agropecuario que había en la Agustado Mejía Ricaya. Y una empresa que se llamaba Cadoca, consorcio agropecuario dominicano. Grande productor y agrícola. Buenos días. Buenos días. Dímelo. Aló. Y tú coge para el palacio. Ahí está Carlitos Pared. Que era un ejecutivo importante de la cervecería dominicana. Nacional dominicana. De 25 años. Dímelo. Sí. Adelante. Mira, yo escucho tu comentario todos los vierames. Y sin lugar a dudas que tú eras uno de los mejores comunicadores y periodistas que tiene este país. Eso me gusta. A veces echa tu boche, echa tu cosa. Pero qué va, eso es un gaje del oficio. Mira, yo creo que muchas veces, yo te entiendo, no se puede subestimar realmente a ningún grupo. Porque yo te podría decir unas cosas. Ese grupo que está ahí, a cualquiera, oye bien, le puede un susto. Es que el pájaro puede vivir asustado. Tiene que vivir con gente de experiencia. Perdóname, érame. Óyeme bien. ¿Tú estás haciendo realmente? Está bien. Porque lo que se está llamando es a que la gente de Lionel Fernández vote por Hipólito Mejía. Eso es entendible por ti. Tú eres un estratega que mira que hay que felicitarse realmente. Pues, buen día. Está bien. Usted va a votar por eso el domingo. Ponme la cosa esa. Porque eso es lo que le puedo decir, la cosa esa. Ponmela más cerca. Se le vean bien la cara. Sí. El 16 de agosto del año que viene. Esos son los que van a dirigir el país. La verdad es que este pájaro está loco. Que aparece Luis hasta con 30, 40, 35. Ustedes en cuenta. El pájaro está loco. ¿No sabe por qué el pájaro está loco? Porque no sabe quién es su gabinete. No, porque él solo se había visto, Luis. Sí. Él nunca había presentado su gabinete. Él es el gabinete. ¿Cómo lo conocemos a él? Paliza. Va a dejar la diputación para ser qué. O ministro. El ingeniero, ministro de Obras Públicas. Fulcar va a ser ministro de Educación. Altagracita va a ser ministro de la Mujer. Está el hijo de Andrés Bautista, que será ministro de Agricultura. Porque el papá tiene producción de huevo, pollo y puerco. De ASA. O jefe de la Liga. O ministro de Educación Superior. Y el niño Jaque va a ser presidente, ministro de la Presidencia. Y Yadira puede ocupar cualquier puerto, porque tiene experiencia. ¿Y Orlandito? Orlandito es abogado, procurador general de la República. Para trancar a los danilistas, como le hicieron al papá de él. A ver. Yadira puede ocupar cualquier puerto. Ha sido diputada, ministro, dirigente de FEDOMU, de todo ha sido Yadira. Ya sabe lo que es la gobernanza. Y panden para arriba. Ya si llegamos, le dijo el tuerto al ciego. ¿No sabes el cuento del tuerto y el ciego? No. Baja para acá. Habíamos que ver un combo en Neiva. De un tuerto y de un ciego. Y entonces un día iban para Villa Jaragua, para la Villa, tocó una fiesta. Y entre Neiva y la Villa, hay un sector de producción agrícola que se llama Guayacanal. Que a eso fue que le sacaron la mangulina. Y por allá por Guayacanal tengo una hembra. Que los asuanos se quisieron coger la mangulina para ellos, porque en Aso hay un pueblo que se llama Guayacanal también. Y entonces en Guayacanal hay un amate de hobo gigante que cruza de un lado a otro de la carretera. Cerca del conuco de Papito Maye. ¡Pah! Y cae un hobo. Y le cae al tuerto en el ojo bueno el hobo. Y el tuerto lo único que antes me iba a decir fue, ya si llegamos. Y ahí mismo comenzó el ciego a tocar. Él pensó que habían llegado al sitio. El tuerto lo que dijo, ya no vamos para ningún lado porque ya yo no puedo ver de los ojos buenos. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dímelo! ¡Buenos días! ¡Sí! La comisión de diputados de Nueva y Alta Gracia hoy en contra de la elección de Daniel Omerina. ¡Está bien! ¡A que sea! ¡Está bien! Señores, se fue la Fuerza Nacional Progresista del Gobierno. ¡Anoche fue el día! ¿Cuántos días tiene Daniel en la presidencia? ¡Día! ¿Cuántos días tiene Daniel? ¡Homos ochocientos y pico de días! ¡Dos agosto! ¡Trescientos sesenta y cinco! ¡Son setecientos treinta! ¡Más lo que va de agosto para acá, que son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril! ¡Ocho por tres, veinticuatro! ¡Son doscientos cuarenta! ¡Más setecientos sesenta! ¿Cuánto da eso? ¿Más cuánto? ¡Setecientos sesenta! ¡Los dos años! ¡Más o menos novecientos... ¡Setenta días! ¡Novecientos setenta! De los últimos novecientos setenta días, el día que Danilo más profundamente ha dormido fue el día de ayer. ¡Descanzó! Yo no sé si esta noche le va a dar pesadilla. Pero ayer durmió. Ayer durmió como nunca había dormido, en dos años y siete meses. Danilo estaba loco, porque la Fuerza Nacional Progresista es fuera del gobierno. ¡Loco! Señores, vamos a tener con nosotros al diputado Manuel Jiménez. Que va a ser el próximo síndico de Santo Domingo Este. Dímelo, Manuel, que venga. Oiga lo que le estoy diciendo. El día que Danilo durmió más profundamente... No. Más profundamente... Fue anoche. Se acostó... Y le dijo a Candy. Candy, hoy dormiré profundamente. Porque ya no me voy a despertar... Con la preocupación de que la Fuerza Nacional Progresista está en el gobierno. Se lo digo yo... Se lo digo yo... Que conozco a esa gente... Del danilismo. Se lo digo yo. Anoche no despertó ni a mí a... Que a la edad de Danilo... Todo el mundo se despierta a las cuatro de la mañana... Para que la presión no le suba. Es un mecanismo que tiene el cuerpo... De bajar la tensión arterial... Que sube entre tres y seis de la mañana. Por eso usted se despierta... De madrugada... Y con deseo de orinar. Cuando usted orina... Usted siente un reflujo. Ahora, nunca durmió más profundamente... Que anoche la Fuerza Nacional Progresista. Porque tienen dos años y siete meses sin pelear. Y su naturaleza es el pleito. Manuel Jiménez. Un gran placer. Diputado. Así es. De la provincia Santo Domingo... Del municipio Santo Domingo Este. Cantautor. Artista. Dejaste la guitarra y el canto... Para fuñir con la política. Pero no lo he dejado. Tú no lo has dejado. Lo último que oigo es la cosa de Miranda nada más. Ah, bueno. Porque hay canciones que... Son puntuales. Sí. Muy bonita el ritmo. Yo la escucho todos los días. Que pongo el programa de consuelo... Que la tiene de forma... Voy a aprovechar para invitarte a... A un concierto que tenemos... Tenemos dos. Uno el lunes en la universidad. Y un concierto en el Club Los Minas. Con motivo del 50 aniversario de la Revolución de Abril. Manuel Jiménez y los Guaraguados. No me digan. Sí. Y los Guaraguados están vivos. Todos. Bueno. Todos están vivos. Murió uno. Está... El grupo está... A mi ley está en la invitación. El grupo está tocando igual. Yo sí disfrutaba los Guaraguados. No, pues te lo traemos. Gracias a la Embajada de Venezuela. A la universidad y al... Esos días dan nostalgia. Sí. Y creo que... Estos muchachos no saben lo que fue eso. Así es. Siete días con el pueblo. Yo era un carajito. No pude participar. Yo era un carajito en medio. Pero fue una cosa histórica. Histórica. Juancito, yo creo que no aspira. Bueno, con la cantidad de basura que yo veo de aquel lado. Yo no creo que esté aspirando. No, no. ¿Qué tú vas a hacer para ser candidato a síndico? Bueno. Hace días que nosotros nos hemos colocado en el posicionamiento necesario para estar muy seguros de que seremos el candidato a síndico del PLD en Santo Domingo Este. Y la propuesta que hemos ido promoviendo, ¿verdad? Llevándole a los municipios, ha sido recibida de manera abierta. Y digamos que la gran mayoría de los municipios de Santo Domingo Este, no solo los PLDistas, están con testes con nuestra propuesta y estamos en una posición privilegiada. ¿Cómo es el proceso de votación interna? O sea, ¿tú no piensas que el clientelismo te puede atropellar? No. Nosotros siempre hemos ganado. He sido diputado tres veces en Santo Domingo Este. Sin dar un beso. Y el más votado. Sí. Es decir que... El caso tuyo es un fenómeno raro. Muy raro. Pero el caso es que nuestra campaña nunca se ha basado en el clientelismo, ni en el dinero, ni nada de eso. Actúo en base a propuestas y las cumplo. Y por eso la gente vota por Manuel Jiménez. En esta ocasión no se da diferente. Tenemos una propuesta para organizar esa ciudad. ¿Qué tú piensas hacer con el municipio? Bueno, Santo Domingo Este hay que transformarlo de los pies a la cabeza. Porque es una ciudad que fue creada por ley hace ya 13 años, en el 2001. Pero nadie ha dado un solo paso en la creación de una ciudad. Y sigue... Sigue siendo lo mismo que hace 20 años atrás. Es decir, un barrio cada vez con más problemas porque al crecer, porque Santo Domingo Este es una ciudad con mucha posibilidad para expansión. Es una ciudad sin identidad. No tiene identidad, pero no tiene un plan. Al no tener un plan, hasta que lo establece la ley en su artículo 125, la ley 176, no hay manera de que una ciudad se desarrolle. Se invierte todo el dinero, pero sin ningún rigor. Y al no tener visión, al no tener un proyecto de ciudad, nadie sabe en qué se gasta el dinero en Santo Domingo Este, que es mucho. El presupuesto de este año es... Asciende la suma de 2.465 millones. Pero si... ¿Cuánto? 2.465 millones. O sea, casi 200 millones de pesos mensuales. Bueno, si tú divides... Más de 200 millones. Un poco más. ¿Y qué hace más esto con todos esos cuartos? Son 300 millones al mes, un poco más. Mira, 2.465 millones, que puede ser más, que no puede ser menos. Sí, porque a veces se crean negocios nuevos, que vienen nuevos tributos, etcétera, etcétera. Correcto. Más los porcentajes adicionales que le da el gobierno, los subsidios especiales. Que eso es importante, porque actualmente el ayuntamiento, todo lo que se está haciendo allá, son las otras instituciones, como la OISOES, por ejemplo. O sea, que le sobra el dinero. El dinero le sobra. O la pública le hace la calle y a OISOES le hace lo contened y la hace en la calle. Entonces, ese dinero, si no se planifica, por supuesto que no va a rendir, porque no tiene cómo ser invertido para el desarrollo. Nosotros los primeros en Santo Domingo Oeste es crear las bases para su desarrollo en un plan estratégico, en un plan a largo plazo, que incluye, en principio, cumplir la ley. La ley le da, al que gana la sindicatura, le da seis meses para que apruebe un plan de desarrollo municipal de sus cuatro años. Pero las tres gestiones que hemos tenido, ninguna ha hecho ese plan. Es decir, se ha violado la ley. Ni la de Domingo Bautista, ni las dos de Juan C. Entonces, eso es una cosa, eso es una barbaridad, hay que decirlo como es. Porque ese dinero debe ser invertido para construir una verdadera ciudad. Entonces, lo primero es asegurarnos de tener un plan para el desarrollo. Lo segundo es crear una identidad ciudadana. Porque si Santo Domingo Oeste fue por ley, se constituyó por ley como un territorio independiente, política, jurídica y territorialmente, así mismo tiene que construir una identidad para que la gente de allí responda a esa identidad y se empodere de ella. Y se construya una ciudad con valores. Entonces, nosotros estamos diseñando en este momento, tema por tema, lo que sería la nueva ciudad que además tendría un nombre nuevo. Ya he propuesto una ley. Porque eso no es nombre, Santo Domingo Oeste. No, el nombre es Este, porque Santo Domingo es la provincia. Es la provincia, exacto. Allá se llama el Norte y para acá el Oeste. Entonces, yo les digo a los amigos que a nadie le gusta que le digan Este. Es más en el Cibaba que tú le dices Este, te dice que Este tiene su nombre. Santo Domingo va, Este tendrá un nombre. Por ley se va a llamar la Trinitaria, que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pero que es un nombre que nos vincula a rasgos históricos, tiene una identidad que está vinculada a los mejores valores de la historia. Y el valor emocional y patriótico de la nación. Así es. De manera que nosotros estamos en una posición privilegiada. Hacemos poco ruido. ¿Y qué se ha hecho por Catanga, por Vietnam, por Camboya y todo eso barrio de la ciudad? Es que en realidad nada se puede decir porque eso es como cualquier otra cosa. Si tú vas a asumir una función del Estado y no la planifica, tú nunca podrás hacer nada. El dinero lo va a gastar. Todo es improvisado. Sí, todo es improvisado. Si hay una presión aquí, coge para allá. Si hay otra presión aquí, coge para el otro lado. Nunca va a tener una ciudad. Entonces, las ciudades se planifican. Las ciudades son como cualquier empresa. Tiene que tener una visión de desarrollo. Una visión de prosperidad. En Santo Domingo una de las cosas que hay que hacer es crear una ciudadanía. Porque la gente vive sin ningún rigor. Sin ningún ordenamiento. No ama su espacio. Para nada. No sigue reglas. Todo está anarquizado. Fíjate. Bueno, hay que caminar por Santo Domingo este para darse cuenta. No, son terribles. En todas las esquinas de los Minas hay un taller. Es terrible. Un taller de cualquier cosa. Una fritura de cualquier cosa. Un mercado. Todo. Entonces, una ciudad... Yo no puedo entender cómo Juancito ahí va a tener 10 años y no haya hecho un mercado en los Minas. No, no se ha hecho un mercado. Porque ese mercadito está hecho para cuando vivían 1.500 personas. Se hizo un mercado que precisamente lo hizo el gobierno central. Pero no se hizo tampoco respondiendo a ninguna planificación. Y las ciudades no son así. Fíjate. El presidente pasó, el presidente Danilo Medina, vio la situación donde un grupo de personas se junta a vender. Y entonces, ahí se hizo un mercado. No, ahí no iba un mercado. Por eso no se ha podido ni abrir ese mercado. Un mercado se construye en base a un estudio ponderado, ¿verdad? Es un vaso de Marahona que hicieron un mercado hace 25 años y la gente no se ha mudado para el mercado. Pero claro que no. Porque lo hicieron en un sitio que ahora están haciendo casa. Ah, entonces, bueno, hay incluso uno de los problemas serios. El mercado no se ha podido abrir primero porque tiene varios conflictos. En cuanto a los dueños y la gente que lo quiere ocupar. Eso lo tiene cerrado. Pero además, fue construido en una zona muy complicada. Porque está justo debajo de unos cables de alta tensión. Donde tú sabes que se prohíben las construcciones. Claro. Por un conjunto de daños. ¿Y en qué sitio se ubicaba el mercado? Bueno, está ubicado allá frente al sector del Tamarindo. Pero en el Almirante. Ahí no iba un mercado. ¿Dónde? Sí, así es. ¿Por eso no pasa al municipio entonces? Sí. ¿Eso será para ayer y San Luis? Está cerca de San Luis. ¿Y de guerra? Un poco cerca de San Luis. No, de guerra está lejos. ¿De San Isidro? De San Isidro. El caso es que si usted no cumple... Sí, así es. Eso es cuando... No, pero la falta de planes no es solo ahí. Santo Domingo Este no tiene un hospital general. Estoy hablando de la ciudad más grande del país. Santo Domingo Este no tiene una extensión de la UAS. Dice la Federación de Estudiantes Dominicanos, la voy a citar para que la gente no sepa, no crea que estoy exagerando, que hay 43 mil estudiantes que tienen que cruzar todos los días el puente. Todos los días. Sí. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ponle eso, 50 pesos de pasaje cada uno. 25 para venir, 25 para ir. ¿Cuánto es eso? Ponle algo peor. Dicen los estudiantes que les cuesta tres horas ir y venir a la universidad. ¿Sabe cuánto es tres horas, horas hombre o mujer? ¿Cuánto es tres horas de aprendizaje? ¿Cuánto es tres horas de trabajo? Es más... Son el salario mínimo de Estados Unidos. En tres horas. Para ponerle un ejemplo de dinero, ¿verdad? Que son 6 pesos con 5 centavos de dólares. Sí. Son 18 dólares con 75 centavos, tres horas. Por cada estudiante. Por cada estudiante en el salario mínimo. Pero no solo eso. Estamos hablando de 700 pesos perdidos cada día. Tú sabes que eso se calcula. Claro. Con cualquier ciudad organizada calcula el tiempo de su persona. Claro. Mira, pero no es solo eso. Yo le demostré a los estudiantes de allá que en tres horas que ellos están perdiendo diario, podrían hasta hacer otra carrera. Claro que sí. ¿Sabe cuánto les dura una carrera a los estudiantes de allá? Entre ocho y nueve años. Sí. Es que están perdiendo tres horas al día. Llega cansado. Algunas personas me dicen, mira, yo llego aquí durmiendo. Dura hora y media la guagua para llegar allá. Entonces yo le digo, mira, eso en realidad no es posible. Pero eso tiene que ver con otro tema igual. Es planificación. El Estado Dominicano, de una de las cosas que ha adolecido, siempre es de una buena planificación. Nosotros tenemos una nueva ley. La Ley de Estrategia Nacional. La Ley 12-1. Esa es una ley consensuada especialmente por la Unión Europea para todos los países que formamos parte de los ACP. Es una ley que no nació de una visión del Estado Dominicano. Es más bien una ley impuesta. En esa ley está todo planteado. Hasta la ley de partido. Esa ley le da a este año. La Ley de Estrategia Nacional dice que debe aprobar una ley de partido en el 2015. Entonces, pero es tema por tema y cómo debe ser incluso visto el desarrollo de la nación. Se llama Estrategia País y se organizó. Yo soy el delegado de República Dominicana ante los ACP y la Unión Europea. Entonces, ese es un tema que si el Estado Dominicano lo tomara en serio, ahí está todo lo que hay que hacer. Porque fue ponderado con tiempo, discutido con tiempo y finalmente aprobado por el Congreso Dominicano. Una ley muy moderna. Sin embargo, el Estado Dominicano no le ha hecho ningún caso. La propia Constitución y la Ley de Presupuestos establece cómo debe ser distribuido el presupuesto en cuanto a la población. Santo Domingo Este es el municipio más grande del país. Es la primera ciudad que sobrepasa el millón de habitantes. Y fíjate que no hay un hospital general. De este lado hay siete. ¿Por qué no cabemos en los cinco puentes por la mañana? ¿Y por qué no cabemos por la tarde cuando regresamos en los cinco puentes? Porque hay una distorsión en la inversión. Porque lo que lleva Santo Domingo Este no ha sido puesto allí. Entonces, ¿por qué? Igual, no hay una clase política cohesionada en Santo Domingo Este. Los políticos de allá no sabemos lo que hay que hacer con esa ciudad. Y en consecuencia no estamos cumpliendo nuestro compromiso de organizar, pedir, solicitar, darle seguimiento a que las inversiones que deben ser puestas en Santo Domingo Este para satisfacer la necesidad de un millón de dominicanos y dominicanas sea construida. Nosotros le solicitamos cuando se iba a organizar la reparación del hospital Darío Contreras, que se construyera allí un hospital general. Aprovechando esas coyunturas. No, ya no se puede. Tenemos el concierto de la Revolución, que se nos está acabando el tiempo. Ah, bueno, eso está bueno. La Fundación Manuel Jiménez y el Club Los Minas y el Club de Villafaro les invitan al gran concierto Manuel Jiménez y los Guaraguados. Sí. 50 años de abril. Aupiciado por la Embajada de Sanzuela y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Club Los Minas. Eso es el día 30 de abril a las 7 de la noche. ¿Qué día cae el día 30? El día 30 es el jueves de la semana que viene. El jueves próximo. Y la persona que quiera, no hay que pagar para entrar. Paga grande. Pero hay que tener... Hay que reservar para que no se vaya a sube pasar. Hay que tener esta invitación, correcto. Y la gente que necesite esas invitaciones puede llamar al teléfono de la Fundación Manuel Jiménez, que es el 236-8904. 809-236-8904. Bien, vamos a dar las gracias a Manuel Jiménez. Lo que vamos a hacer es, cuando tú termines de organizar tu plan de gobierno municipal, entonces vamos a hacerlo a conocer a la gente por aquí. Magnífico. Porque yo que he vivido de aquel lado, cuando yo voy a Aldualde, a Cancillo, y voy a Catanga y a Vietnam, y voy por Mandinga, eso está como hace 30 años atrás. Sí, muy abandonado. Bueno, gracias Manuel. Gracias a ti. Y nos llegó su fin, vamos a salir de eso. Nos vemos mañana. Un canal libre e independiente. Cinevisión, canal 19.